Bajo el mando de la presidenta Claudia Sheinbaum, los legisladores de Morena, PT y Partido Verde se preparan para iniciar asambleas en todo el país con el objetivo de explicar los beneficios de estas reformas. El coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, anunció que la próxima semana se llevará a cabo una reunión entre legisladores de la 4T para planificar esta importante labor de difusión. Este plan surgió tras un encuentro entre Monreal, Adán Augusto López y Gerardo Fernández Noroña, donde la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, hizo hincapié en la necesidad de llevar la información directamente a la población. Monreal detalló que se realizarán reuniones distritales, municipales, ejidales y comunitarias para explicar a detalle las reformas aprobadas, especialmente la reforma judicial. Para coordinar todos los detalles, se convocará a congresistas de los partidos aliados PT y Partido Verde con el fin de trabajar de manera conjunta en este importante proyecto de comunicación con la ciudadanía. Monreal enfatizó que esta labor de difusión no implicará descuidar las labores legislativas, ya que la principal tarea de los congresistas sigue siendo la aprobación de leyes y políticas en beneficio del país.